Para el próximo sábado 28 de septiembre se tiene programada la realización de una feria de emprendimiento en el municipio de Sonson. En esta oportunidad la feria de emprendimiento va dirigida a las mujeres rurales del municipio. Tendremos diferentes productos y servicios, estamos convocando a todas las mujeres que tienen sus productos para mostrar, para que por favor se anoten en la oficina de equidad de género ubicada en el Centro Social Antiguo Hospital, a aquellas mujeres que tengan productos o servicios, ya sea venta de comestibles, de ropa, de accesorios, de cosméticos, incluso las que también tienen sala de belleza, que pueden ofrecer sus servicios. La feria está dirigida más que todo a las mujeres del área rural. Máxime, ahorita que ya tenemos la conmemoración de la mujer rural, que es en el mes de octubre, lo vamos a adelantar un poco porque octubre siempre está un mes muy agitado, entonces vamos a adelantar las actividades para septiembre. Este evento viene siendo coordinado por la Mesa Municipal de Mujeres, la Unidad de Emprendimiento de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Sarima y el Centro de Atención para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, CASAN. Sabemos que, como se dice, lo que no se exhibe no se vende, entonces es una gran posibilidad de que todas las mujeres estemos en la plaza comercializando los productos, que toda la comunidad sonzoneña se dé cuenta qué productos hay, son de muy buena calidad, son a un precio muy asequible. Y también tendremos lo que es el TRUEQ, que también se ha conocido, que lo hemos promocionado, donde las entidades que se hacen presentes, las mujeres intercambian productos, unos con otros para también ellas mismas beneficiarse. Las inscripciones para ser parte de esta Feria de Emprendimiento se vienen realizando en la Oficina de Equidad de Género hasta el día martes 24 de septiembre.